Hola queridos seguidores de mi canal Watch and Learn, bienvenidos a mi canal Alilbraim Ceyhan, hay cosas que desearía no haber hecho en nuestra relación con SLA. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de venir a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El famoso actor Alilbraim Ceyhan ha creado recientemente un gran impacto en el mundo de las revistas con su relación con SLA TURKOLU y sus arrepentimientos. Se sabe que el dúo mantiene una relación con altibajos desde hace mucho tiempo, pero las últimas declaraciones de Ceyhan ofrecieron una nueva perspectiva sobre esta relación, que es seguida con curiosidad por fans y medios. Alilbraim Ceyhan, quien hizo confesiones sinceras en un programa al que asistió, compartió muchos detalles sobre su relación. «Hay muchas cosas en nuestra relación que desearía no haber hecho», dijo el famoso actor, agregando que algunos de los momentos que vivió con SLA TURKOLU lo afectaron profundamente y que pensó que había cometido un error. A veces, las personas quedan atrapadas en sus emociones actuales y no pueden ver la verdad. Ahora, cuando miro hacia atrás, desearía haber hecho algunas cosas de manera diferente. Al afirmar que con estas palabras es consciente de los problemas en la relación, Ceyhan afirmó que ha aprendido de sus propios errores y que está tratando de poner su relación sobre una base más saludable. «Amo mucho a SLA y tratamos de gestionar esta relación lo mejor que podemos. Pero de vez en cuando, hubo momentos en los que tuvimos dificultades y nos sentimos tristes», dijo. La relación entre Alilbrahim Ceyhan y SLA TURKOLU está bajo el escrutinio constante de la prensa sensacionalista. El dúo admitió que fue difícil encontrar el equilibrio en su vida privada mientras intentaban hacer frente tanto a la intensidad de los proyectos en los que trabajaron juntos como a las críticas provenientes de las redes sociales. Ceyhan afirmó, «Estar constantemente en el ojo público perjudica nuestra relación. Vigilar cada uno de nuestros pasos y exagerar el más mínimo malentendido nos ha desgastado», y enfatizó que la presión de los medios tuvo un impacto negativo en su relación. A pesar de esto, la devoción y el amor mutuo de la pareja pasan a primer plano cada vez. Alilbrahim Ceyhan afirmó que hicieron todo lo posible para preservar este amor y dijo, «No todo es perfecto, pero es importante crecer y madurar juntos». Ceyhan dijo que aprendió de los errores que cometió en su relación y afirmó que ahora quiere dejar atrás el pasado y centrarse en el futuro. «No quiero vivir con arrepentimientos. Intento ser más cuidadoso en nuestra relación con Sla y en otras áreas de mi vida. A veces las cosas que experimentamos nos hacen más fuertes y más resilientes», dijo. Ceyhan afirmó que maduró tanto para él como para su relación durante este proceso. «Esla tiene un lugar muy especial en mi vida. Entiendo el valor de estar con ella y haré todo lo posible para no perder ese valor», afirmó. Ceyhan expresa su profundo amor por Sla Turcolu en cada oportunidad. Aunque los planes futuros de la pareja aún no están claros, Alilbrahim Ceyhan afirmó que sueña con construir un futuro con Sla. «Queremos crear juntos muchos más recuerdos hermosos. No sabemos lo que nos deparará el futuro, pero creo que podemos superar cualquier cosa», afirmó.